Estimados amigos, hoy les presentamos autífono Bluetooth de AirPod, segunda generación. Esto no es original, es alta copia uno a uno. Tiene casi las mismas funciones, casi lo mismo presencia y los precios es mucho más económicos. Ok, ya abrimos las cajas, ahí están las cajitas, autífono y dentro de estas cables, es accesorio. El logo de autífono viene de forma relieve y todas las cajas vienen con series. Este tiene funciones carga inalámbrico. Aquí está dos piezas de autífonos y con poca fuerza de imán. El audífono viene de funciones táctil, aparte es aquí, y también viene con sensor. Ok, probamos uno. Cuando levanta la tapa, la pantalla ya sale esas imágenes. Celular ya se encuentra, autífono Bluetooth. Presionamos conexión y presionamos ese botón. Está redondo con pocos tiempos y para sincronización, para sincronizar los dos autífonos. Ok, ya sale la capacidad de batería de autífono y aquí la capacidad de batería de base. Probamos con esa música de Apple. Audífono izquierda, audífono derecha. Ok, ponemos el autífono en la oreja. Pon producida música. Sacamos el autífono y lo ponemos en la mesa. Lo recogemos y metemos en la oreja. Celular está produciendo música automáticamente. Audífono izquierda. Lo metemos a la oreja. Celular está reproduciendo la música. Ahora probamos el táctil. La regla es así. Audífono izquierda toca dos veces. Se llama Shift. Tocan tres veces. Es canción anterior. Lo de derecha es así. Tocan dos veces. Es pausa. Tres veces. Es canción próxima. Esta semana el autífono está en fuerza. Por precios, os más informaciones, los detalles, por favor, me comunica por WhatsApp o mi BeChat. Muchas gracias.